Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a la Fundación de Amigos, también a la Fundación Santander, bien representada aquí por Borja Baselga y compañía. Espero saber un poquito más que en aquel 83. Fue el año en que yo saqué la cátedra, ya ha pasado tiempo, pero efectivamente la Fundación de Amigos me ha tratado siempre extraordinariamente bien. Yo he procurado corresponder preparando las cosas. Digo muchas veces que si uno prepara, los hay un poco más listos, un poco más tontos, pero si uno prepara lo que tiene que decir, normalmente saldrá bastante bien, a veces muy bien y otras veces un poquito menos. Tengo que advertir, no me voy a entretener más porque el tiempo está muy tasado y yo soy de los que se alarga, quiero decir, les haría pasar aquí la noche si me dejaran, solo con este título. Quiero decir que me indicaron, a través de la iniciativa de Javier Portú sobre este curso, que quedaban fuera del contexto de mi charla, de mi conferencia, quedaban algunos retratos que iban a ser tratados por otros especialistas. Algunos han oído ustedes ya y otros quedan todavía. Entonces, explico eso porque si no podría echarse en falta ciertas cosas. Los retratos del rey y de la familia real van a ser o han sido ya tratados de otras maneras y no tengo que ocuparme yo de ellos. Tampoco, por ejemplo, los de bufones, que también habrá una conferencia a propósito de ello, esos quedan fuera. No pasa nada porque el curso está planteado no como una obra y otra. Quizá yo lo hago demasiado una obra y otra y eso es por mi cortedad, que hay otros que antes y después lo hacen de maneras más inteligentes. Y desde mi punto de vista, eso ya es cosa mía, he hecho otra pequeña rebaja y es el dejar fuera algunos retratos que son retratos, se han llamado de distintas maneras, informales, de amistad, de familia. Algunos retratos que, a veces con toda seguridad y algunas veces con alguna duda, son retratos que no se hicieron ni por encargo, ni cobrando por ellos, ni nada por el estilo. Y son de personas amigas y algunas veces de personas de la familia. Esos los he dejado fuera porque realmente, aparte de que lo hubieran hecho muy largo todavía esta charla, hubieran complicado mucho las cosas y me ha parecido que era mejor hablar dejándolos fuera también, con dolor, porque me hubiera gustado también hablar de ellos. Realmente lo de los retratos, eché una cuenta rápida, no de cuadro a cuadro, porque además en algunos no estamos de acuerdo todos y es lógico, pero aproximadamente, siempre aproximadamente, dos tercios de la producción de Velázquez es de retratos. Eso aproximadamente. Y si uno toma la parte desde que está en Madrid, que al fin y al cabo es buena parte de su vida, desde el año 1623, entonces la proporción sube a un 75% en retratos. Dicho aproximadamente, no pretendo que estas cifras, como he dicho, no cabe contar. Hablamos de Velázquez aproximadamente de 120 obras, aproximadamente. Unos dirán algunas más y otros dirán algunas menos. Yo no sé cuántos diría. Quizá, viendo a otros, quizá tengo la manga un poco estrecha, pero tampoco siempre, tampoco siempre. Entonces, dicho lo que acabo de señalar, quiero indicar todavía un segundo aspecto. Y es que no hubo una producción de retratos uniforme a lo largo de la vida de Velázquez. Dejando aparte Sevilla, que tampoco voy a tratar de Sevilla, por otro lado no hubo más que tres retratos, que sepamos. Quizá hubo más, pero que sepamos. Y eso queda también fuera, porque Sevilla se trata desde otros puntos de vista, en otras conferencias. Pero dejando aparte Sevilla, desde que llega a Madrid en el 23, hay bastantes retratos, no hablo ahora de número, pero bastantes retratos durante lo que he llamado el primer sexenio madrileño. Desde que llega 1623 hasta que se marcha a Italia por primera vez, 1629. Ya sé que son tan picajosos como yo, y con perdón, algunos lo serán y buenos, dirían, oye, esos son siete años. Sí, pero si vamos de mes a mes, salen seis. Por eso hablo de ese sexenio madrileño. Por lo menos ahora me cubro. Luego ya veremos, no me dará tiempo a todo. Y luego hay otro, en ese momento hay bastantes retratos. Y lo hay también cuando regresa de Italia, en que hay un periodo muy largo hasta que vuelva a Italia otra vez. Son prácticamente 20 años. Entonces, no llega, pero casi. Entonces, hay dos partes. Una primera etapa, entre 1631, a comienzos, dice Pacheco, que estaba ya, a comienzos del 31, estaba ya en Madrid. Desde el 31 hasta el 39 hay muchos retratos también. Son las dos etapas, la primera del sexenio y estos primeros nueve años en Madrid. Y, en cambio, los nueve años siguientes son ya de muy pocos retratos. Y los últimos, desde que volvió de Italia la segunda vez hasta que muere, casi nada, casi nada. Esto, desde mi punto de vista, depende de varias circunstancias. Hay quien insiste mucho, y yo digo aquí que yo no tanto, en que fue por los oficios que le iba dando el rey. Cierto que eso le quitaba tiempo, pero a mí me parece que no es causa principal. Entre otras cosas porque Velázquez no pinta porque se levanta por la mañana y tiene ganas y pinta. No, pinta, y espero que no suene feo, lo que le mandan. Entonces, si el rey hubiera querido, por mucho que fuera, y al final aposentador mayor, y antes otras muchas cosas, ayuda de cámara, y antes ayuda de guardarropa, etcétera, etcétera. Si el rey hubiera querido que, a pesar de todos esos oficios, hubiera pintado más, hubiera tenido que pintar más. Eso está, desde mi punto de vista, clarísimo, clarísimo. Entonces, ¿qué otras cosas han tenido que ver, si eso no es para mí razón fundamental? Pues hay varias. Desde luego, la caída del Conde Duque en 1643, por supuesto. Pero es que, inmediatamente, 44 y 46 murieron la reina y Baltasar Carlos. Entonces, 44 y 46. Eso hace que no esté el asunto para muchos retratos. La situación es convulsa, en cierta manera, y a eso unan. Que el rey hace jornadas de Aragón por la rebelión de Cataluña. Y que el asunto de Portugal se levanta el 40 igual. Entonces, son aspectos que van a complicar la vida y que el rey no está ya muy por la labor. Y se dirá, pero no estás hablando más que del rey. No, ahora vamos a ver que yo no tengo que hablar del rey. Ahora vamos a ver otro tipo de retratos, desde luego, que son de otros que encargan. Pero es que, si el rey no encarga, Velázquez ya en esa etapa y en la última, por supuesto, no está por la labor de aceptar encargos. Yo creo que no se le hicieron muchos, porque todo el mundo sabía lo que pasaba. Pero es que, si se le hubieran hecho, Velázquez hubiera dicho, me atrevo a señalar, no. Porque, salvo al rey, lo demás le podía manchar las manos, según los conceptos de la época. Y él aspiraba a vestir un hábito. Y no se podía vestir un hábito, bastante difícil lo tuvo, si encima uno pintaba y se entendía que pintaba por precio. Lo del rey era distinto. Si el rey te mandaba, eso no ensuciaba las manos. Pero fuera del rey, ¿fuera del rey qué? Pues fuera del rey nada, prácticamente nada, como ya veremos. Puede haber una excepción, dos excepciones, son excepciones, ciertamente. Bueno, pues dicho eso también, vamos a empezar con esa primera etapa de seis años. Y les pongo primero, que lo he dudado, ha sido una imagen que he colocado todavía esta misma tarde, ni siquiera esta mañana. Es este retrato del Instituto de Arte de Detroit, que se piensa por muchos. Yo a veces también lo he pensado, me queda un punto de duda, que sea don Juan de Fonseca. Y si lo pongo es porque de estos retratos es de los que no voy a hablar. Aunque Juan de Fonseca fue quien lo introdujo en la corte por orden del conde duque. Pero este retrato, si es este, y si fuera otro, sería algo semejante desde el punto de vista conceptual. Es retrato de amigo. No va a Fonseca, que le ha protegido en el primer viaje del año 22, que le va a seguir protegiendo siempre. Era el sumiller de Cortina, un cargo muy importante desde el punto de vista eclesiástico. A mí todavía me extraña un poco el cuello. Y que no se le vea entero, es difícil decir si va vestido de eclesiástico o no. Pero no voy a discutir ahora si este cuadro de Detroit es Juan de Fonseca o no lo es. Que a lo mejor sí y a lo mejor no. Simplemente más bien para decir que no. Y lo siguiente que pongo, se dirá, pero si has dicho que no vas a hablar del rey. Y empiezas por un Felipe IV. Sí, empiezo por un Felipe IV. Y lo he querido traer así con Marco, que no es el que tiene ahora, como verán, tiene otro después. Esto es Metropolitan, pero si hablo de ello es porque en este primer momento en Madrid, bueno, primero hubo el del año 22, pero se no cuenta, digamos, en este 23, 1623, Velázquez, con el retrato de Juan de Fonseca, sea o no sea, con el que hemos mostrado, conquistó ya Palacio. De hecho, se enseñó el cuadro en una noche de agosto. No entro ahora en qué día, aunque he hecho alguna propuesta de qué día. Tenía que haber alguna fiesta para que por la noche todavía en el Alcázar estuvieran todos los que estaban. Entonces, eso fue en agosto. Y el 30 de agosto el rey le encargó su retrato. Eso fue de una rapidez. Y ya la semana le había hecho pintor suyo. Entonces, pintor suyo, que lo de cámara, vino después y fue de facto que no de llure. Pero no vamos a entrar en eso tampoco ahora, que ya he escrito sobre la cuestión más de una vez. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que fue tan importante el éxito de ver cómo retrataba, que tuvo que suceder que inmediatamente, aunque no tengamos los ejemplares, el del rey, primero, es probable porque sería pequeño, pero en todo caso, si era grande, será el que tiene el Museo del Prado, que luego se transformó, en el año 28 se cambió. Y este, que ahora explicaré por qué lo estoy poniendo, este es así porque responde al primero, al que está en el Museo del Prado, debajo, el que no vemos porque lo cambió en el 28. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que desde el momento en que el rey le toma y le hace pintor del rey el artífice real más joven en todo el siglo y otras muchas cosas, es decir, fue algo absolutamente excepcional, entonces es fácil entender que grandes personajes de la corte acudan a Velázquez para ser retratados por él. Yo creo que hizo el del rey, que haría seguramente el de la reina, el del infante don Carlos, el del infante doña María, pero no tenemos ejemplares. Bueno, el de don Carlos podría ser el que hay hecho inmediatamente, si no sería algo después. Y es muy probable que el del conde duque, yo diría seguro, también, aunque no lo tengamos en ese mismo momento del año 23, que me da la impresión de que, aunque quedaba poco 23, en ese 23 se hizo. Y lo que sucede después es que grandes personajes, nobles algunos y algunos no, pero cercanos al conde duque y obviamente al rey, van a requerir los servicios de Velázquez. Y en este momento Velázquez sí que pienso que dice que sí. No tenía exclusividad con el rey, entonces puede hacer lo que le encarguen y yo creo que está deseoso de hacerlo. Tiene que ascender en la corte y eso es normal. No por eso tenemos que pensar que era especialmente ambicioso, que tampoco voy a hablar de la personalidad de Velázquez en ese sentido. Entonces, lo primero fue, y era septiembre, bien rápido, el dibujo que hizo del príncipe de Gales, que no conservamos, pero que conocemos y que fue bien recompensado. Y eso fue una cosa rapidísima, lo del príncipe de Gales, en el propio 23. El príncipe tenía que irse ya de Madrid porque le habían llamado su padre desde Londres y tenía que irse y quiso marcharse, por cierto, el 8 de septiembre. Y le dijeron, aquí el 8 de septiembre, que es la natividad de la Virgen, no se mueve nadie, ni el príncipe de Gales tampoco. Y tuvo que esperar al día siguiente para marcharse. Entonces, le hizo un dibujo que le pagó muy bien el príncipe de Gales. Aunque hubiera sido una pintura, le pagó con exceso, diríamos así, pero a veces los príncipes son de esa manera. Y entonces, pasado lo del príncipe, de lo que hay que hablar es de otros personajes. Y entre ellos, el que justifica este retrato. Y es que don Garci Pérez de Araciel, Garci Pérez de Araciel, que ocupó, no voy a estar haciendo la lista entera porque si no, no acabaría, pero cada uno de estos personajes pueden, seguramente lo saben también y está escrito, que ocupaban cargos muy diversos. Por supuesto que era, digo por supuesto, porque era de lo más importante. Había sido el Consejo de Indias, pero ahora era ya miembro del Consejo de Castilla. Y era caballero de Santiago, desde 1622, este Garci Pérez de Araciel. Y estaba propuesto, lo que pasa es que justo murió, en el año 24 murió, el 29 de septiembre, estaba propuesto para ser vicecanciller de Aragón. O sea que, digamos un poco, lo tenía todo. Y entonces se entiende que Garci Pérez de Araciel encargara a Velázquez, en ese año 24, tres retratos. Uno del rey, otro del conde duque y el propio. El propio es el que no tenemos y no parece, no tiene pinta de que vaya a parecer. El del rey es el que está en el Metropolitan. Y por mucho tiempo, aquí me dejarán que presuma, desgraciadamente presumo demasiado, pero vamos a ver si solo lo hago esta vez. A mí me tocó, o no me tocó, quiero decirlo, quise también explicar la asignatura de Velázquez en la facultad desde el momento en que se implantó. Y he pasado, no sé cuántos años, pero muchos, quizás hasta 15, explicando la asignatura de Velázquez. Entonces, antes de que, lo tengo que decir así, antes de que el Metropolitan reconociera que este retrato era de Velázquez y era el de Garci Pérez de Araciel, yo lo explicaba en clase desde hacía mucho tiempo. Lo siento decirlo así. Lo que pasa es que, claro, que tú expliques en clase no quiere decir que eso vaya a pasar a los periódicos. En cambio, cuando en Metropolitan en el 2010 dijeron que era de Velázquez, entonces sí que se armó buena. Ahí lo ven con el marco que ya le pusieron. Ahora tiene ese. Y ven a este otro personaje que no resistía al contárselo, aunque quizás ustedes lo han sabido. Porque buscaron a un personaje, no lo buscó el Metropolitan, creo que lo buscó una especie de agencia que había para estas cosas. Un personaje joven, rubio, que diera más o menos la talla y lo plantaron a pasear por delante del cuadro. Y entonces no acababa ahí la función. Es que firmaba autógrafos, como puede verse. No sé hasta cuánto aguantó, porque llegó una colombiana y le dijo pero usted tiene que hablar español. Y no hablaba español ni para decir hola. Entonces ahí debió estropearse un poco la función. Pero esto sucedió. Y es prueba del alboroto que se organizó a propósito de que el Felipe IV era de Velázquez. Sí, sí. Y siguiendo un poco su trayectoria, era el que encargó Garci Pérez de Araciel. Que estaba casado, digámoslo ya, porque luego la vamos a ver, con doña Antonia de Ipeñarrieta, a la que retrataría Velázquez un poco más tarde. Se me ocurren bromas de muy poco gusto, porque a doña Antonia le gustaban mayores. Y lo era don Garci, pero fue el siguiente todavía más. 60 años. Y hay que ver, cuatro hijos le dio. Este primero, Garci, le dio tres, pero murieron pronto. Aquí ven los dos, el del Metropolitan de Felipe IV y el del Conde Duque, que también se conserva. Eso sí se ha sabido prácticamente desde siempre. Está en el Museo de Sao Paulo. Entonces, hay una serie de características que quizá resuma después, cuando veamos otros cuantos. La posición, que es evidentemente posición propia de varones, que eso se tenía muy en cuenta en el protocolo. La separación de pies, cuando luego el del Prado Velázquez lo cambió, el que tenemos nosotros ahora, porque era aproximadamente como este, y tenía las piernas separadas, luego en el año 28 lo cambió y entonces ya las piernas aparecen, los pies aparecen en ángulo recto. Bueno, el colocar la mano sobre la mesa, el tener en la otra mano un papel, una esquela, algo por el estilo, el cruzarse con una cadena, son características todas bastante comunes y normales. Les enseño también, aunque me parece que no hay mucho tiempo para estos discursos, una copia del de Sao Paulo, del Conde Duque de Sao Paulo, que está firmada por Andrés López Polanco, que murió en el año 41, no tiene fecha, está en el Museo de Escultura de Valladolid. Y, bueno, Polanco era un pintor discreto, pero claro, al lado de Velázquez se queda, incluso parece que quiso que el Conde Duque no fuera tan gigantón como le pintó Velázquez, que es que ocupa el cuadro todo en el cuadro de Sao Paulo. Luego ya fue cambiando un poco, no sé si el Conde Duque o el propio Velázquez al representarle. Y sigo con el Conde Duque, porque don Garci Pérez de Araciel ya ha dicho que no conservamos su retrato, tampoco hay precio, porque hay tres pagos de la viuda de doña Antonia de Peñarrieta, pero no son suficientes para llegar a conclusiones de cuánto costó, porque el pago total es de 900 reales. Con eso pienso que quizá pagaba uno de los cuadros, pero no los tres de ninguna manera. Entonces, si enseño esto ahora, es por seguir con el Conde Duque, que desde luego fue figura principal y que hay que tenerla absolutamente en cuenta en lo que vamos a ir explicando. Y es que esta es una historia un poco compleja y vamos a ver si la resumo lo más posible. Lo de la izquierda es un dibujo hecho así en tono sepia por Rubens. Y es que hizo un dibujo del Conde Duque sin duda pensando en grabarlo y lo que pasa es que alguien debió advertirle que el Conde Duque no se peinaba así y su rostro ya no era el que Rubens había pintado, porque estamos hablando muy probablemente del año 25 ahora ya. Ha pasado un poco de tiempo y alguien le advertirá, el Conde Duque no es exactamente como tú lo has dibujado. Entonces, se pidió a Velázquez que enviara que enviara un modelo de Conde Duque como era en su momento, en este momento. Y debió ser simplemente un dibujo con cabeza. Lo que ven en el centro es un dibujo hecho, no el de Velázquez, que no lo tenemos, pero hecho por Paulus Pontius, uno de los discípulos de Rubens, muy jovencito, por cierto, tenía solo veintipico años, que hizo dibujo de lo que Velázquez debió mandar. Y a partir de ahí se hizo la estampa que ven a la derecha, que es una estampa donde, ahora lo verán porque he traído un detalle para que se vea bien, donde Rubens aprovechó, la estampa la hace Paulus Pontius, pero Rubens le ha modificado lo primero que había hecho y aunque todo el enmarque general es el mismo y no voy a entrar en los simbolismos que por otra parte son bastante claros. pero la inscripción que quizá alcancen hasta a leer señala a la izquierda del todo abajo, no el texto, sino abajo, pero si lo hacía más grande ya no se veía nada, abajo pone ex arquetipo Velázquez, es decir, que se hizo según un modelo de Velázquez, era la expresión que se usaba en las estampas cuando el modelo era de otro, ex arquetipo Velázquez. Y luego lo que dice es que Rubens, como dice que desde aquí no lo veo, pero dice Ornávit ed Edicávit, si no recuerdo mal, y un poquito por encima es donde aparece Paulus Pontius que fue quien lo grabó, Sculpit, que era la manera de decir el grabador. Entonces, ahí hubo algo que no tenemos, pero aquel dibujo que debió mandar Velázquez en aquel momento. A partir del dibujo de Velázquez, que aunque no lo conozcamos, pienso que se hicieron versiones del Conde Duque. Y aquí siento llevar la contraria a muchos, a veces hay quien ha defendido, ahora diré que son, el Conde Duque de la izquierda y otros han defendido el de la derecha. Hace tiempo fue una polémica de esas que a los periodistas a veces les gustan en exceso. El de la izquierda está en la Hispanic Society de Nueva York. El de la derecha era y es de los herederos de José Luis Várez Fisa. Y siento decir que a mi modo de ver ni uno ni otro son de Velázquez. Entonces, dependen de un Velázquez, sí, pero estos los tuvo el Marqués de Leganés que tenía una gran colección pero que a veces tenía muchas repeticiones velazqueñas y en 1637 no los tiene y en 1642 sí los tiene. Me temo que son copias, aparte que no solo por el texto que no puedo entretenerme de los inventarios de Leganés, sino también por haberlos visto directamente y pienso que no lo son. A estas alturas ya tenemos que estar en un 25 pasado, ya el conde es conde duque porque ha ganado el pleito, que luego habrá que hablar de eso también, como duque de Sanlúcar y entonces ha cambiado, eso no sé por qué, no sé si Helio lo ha llegado a explicar alguna vez, a lo mejor sí, a mí se me ha escapado, que dejó la cruz de Calatrava que tenía en el retrato de Sao Paulo y que era la que tenía, la cambió por la de Alcántara que es verde, como se puede ver ahí en la foto. También hay de López Polanco probablemente hay una versión, esta que están viendo bastante flojita y que salió en subasta en Madrid no hace mucho tiempo, no sé dónde para, quizá en colección privada. Y hablo ahora, he dicho que habrá personajes, no solo el conde duque, que tienen que ver y que encargan a Velázquez en este tiempo. Lo que estoy mostrando son retratos de los condes de Monterrey, pero, aviso por si acaso, desde mi punto de vista y ese es el general y son copias de un original, pero sí de un original, es decir, aquí debajo está Velázquez, es que la manera de representar a Monterrey y la manera de representar a su esposa, la hermana del conde duque, es la típica en ese momento y en ese momento quiero decir 24-26 desde mi punto de vista, 1624-26, aunque fue embajador en Roma, Monterrey, luego Virrey en Nápoles y algunos han pensado ¿será el año 30 cuando Velázquez está en Italia y entonces está con Monterrey? No, 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 en el año 30 no puede poner esa visión tal y como se ve a Monterrey aquí, aunque sea una copia, esta copia la he visto no hace mucho, quizá unos meses o algo así y es más dura de lo que yo esperaba que lo conocía hasta entonces solo por fotografía, pero tiene que haber, siendo quien era Monterrey, cómo no va a haber por debajo, quiero decir, esto responde a copia de un original, a mí me parece que no es Mano de Velázquez, pero que hubo un original de Velázquez para él y para ella, pienso que sí y era lógico, a veces pensando quiénes son los personajes es que casados cada uno cruzados Olivares y Fonseca y Zúñiga Monterrey, casados con sus respectivas cambiadas hermanas, era hasta casi obligado que Velázquez lo retratara y voy ahora a un asunto a veces complicado, que para mí es bastante claro y lo he dejado escrito ya, no hago sino recordarlo rapidísimamente. El Prado tiene ese retrato que ven a la izquierda como del Conde de Benavente o si quieren del Conde Duque de Benavente porque Conde era y Duque también. Entonces, aunque la numeración era diferente porque lo de Conde corría más que lo de Duque. Fíjense que esa fototipia que es entre 1915 y 1930 que pongo a la derecha ya dice noveno, dice el noveno y es que por mucho tiempo se ha creído que era el décimo. Ya en 1915-30, que no tiene fecha segura, se decía que era el noveno y es que representa el noveno, pero también quiero decir rotundamente y bueno, los estudios de Carmen Garrido llevaron a pensar que efectivamente era el noveno y Jonathan Brown dijo clarísimamente que ese retrato hablo ahora del del Prado que están viendo no era de Velázquez. Es que claro que no es de Velázquez por ninguna parte. ¿Cuándo Velázquez ha pintado así? Para nada, para nada. Todo, no voy a entrar en la crítica de detalle a detalle porque no acabaríamos nunca, pero es que por ninguna parte ni de composición con el cortinaje y el paisaje de atrás ni la posición del personaje, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso está tomado de un original de Velázquez. Yo pienso que claro que a Benavente le retrató, era otro de los candidatos clarísimos a que le retratara. Siento que las fotos que están a la izquierda son del mismo cuadro, pero es en cierto modo mejor la de la izquierda, pero quizás se vea un poquito más, no sé tal y como lo veo yo ahora, por el estilo. La separación de las piernas, que es lo que me lleva a decir que estamos moviéndonos en el 25, 26, no está muy claro cuándo se casó, que sería una posible fecha, porque unos piensan por segunda vez, casarse por segunda vez. Unos piensan que el 22, otros que el 25. También puede ser que el haber ganado un pleito sobre el condado de Luna en el 24 le llevara al retrato, que además, ahora lo explicaré un poco más, en principio es retrato de viudo o soltero, pero no de casado, aunque esa regla tiene excepciones. Digo por la posición en que está. Entonces, que es la contraria a la que hemos visto en El Rey en el primer retrato, por ejemplo. Entonces, esto es una copia, no es original, lo he visto y claro que no es, pero mira por dónde tiene un buen pedigrí, porque es una obra que quedó en la familia y precisamente quedó, cuando la famosa duquesa de Osuna, es que tendría que contarles tantas cosas y cada vez que miro el reloj me va dando susto, la duquesa de Osuna, quizá más famosa, por lo menos para los que andamos en arte, la de Goya, digamos, la que tenemos aquí en el museo con su familia, etcétera, tenía el título de condesa duquesa de Benavente y en la familia de los Osunas es donde estaba este cuadro, hasta que la ruina llevó a la subasta en 1896, pero eso pasó inadvertido, para mí también, desde luego, no lo de 1896, que claro que no podía advertirlo, sino que hubo una foto que se publicó pero tan mala, etcétera, y que no se veía nada en aquel tiempo que nadie hizo ningún caso y pasados los años tampoco nadie hizo caso, pero el cuadro reapareció y reapareció hace poco tiempo en Madrid, ahora seis, ocho años, no me acuerdo ahora exactamente, pero hace muy poco y entonces deja claro que no es Velázquez pero que responde, además que tiene un letrero que dice que es el noveno conde de Benavente, claro que es el noveno conde de Benavente y a lo mejor algún día aparece el original, pero lo otro no, lo otro es de un pintor desde mi punto de vista anónimo, que encima, sí, el rostro es el de Benavente, claro que sí, pero el resto, ¿qué? El resto es la armadura de Felipe II pintado por Tiziano en Augsburgo en 1551, es que eso ¿a qué viene? Si encima Benavente tenía armaduras para dar y tomar, tenía una colección espléndida y hay que copiar esa, como digo, no es, y no puedo entretenerme más en el texto cuando se publique que pronto será, pues se verá con mucho más detalle los aspectos diversos. Todavía habría que decir que Montesclaros también encargó, aunque no nos queda nada, el conde de Montesclaros encargó retratos, incluso ahí si tenemos precios, encargó, estamos moviéndonos siempre en estos años antes de que vaya a Italia, Velázquez, no nos ha quedado nada, ojalá algún día apareciera, porque ahí sí se podría hablar de precios, aunque voy a dejarlo por razones de tiempo, encargaba un retrato del conde Duque, uno suyo de Busto, uno de su mujer y dos pequeños retratos, dos pequeños retratos que salían más baratos desde luego, que es la primera noticia que tenemos de que Velázquez hacía pequeños retratos, lo que se llamaban pequeños retratos o retratitos, que era sobre chapa de cobre o sobre chapa, perdón, o sobre naipe, es decir, sobre un cartón se pintaba, aunque al óleo y con preparación de Albayalde, pequeños retratos y Velázquez en ese momento para Montesclaros llega a hacer. Pero viene el viaje a Italia y pasamos de Italia en adelante y entonces será, como he dicho, otro momento, esos primeros años muy fecundos, cuando vuelva a haber retratos y ahora aparecen personajes comparables, aunque quizá menos nobleza, tendría que caracterizar los anteriores y en estos también en algunos aspectos, por ejemplo, que es fácil decir están todos más o menos en dos metros, sí, pero entonces no había metros, lo que están es en dos varas y media, dos varas y media, es decir, rozando los dos cero nueve que a veces puede ser algún centímetro menos, entre otras cosas por el doblez sobre el bastidor, etcétera, pero Velázquez usa algunos también, pero no todos, usa dos varas y media para retratos de cuerpo entero, se entiende, cuando están de pie. La separación de piernas, como decía, la mano que puede estar a un bufete o tener sombrero, como aquí, la mano a la empuñadura de la espada, porque ahí está levantando, ahora diré quién es, etcétera, está levantando, con la espada está levantando un poco la capa y vestidos, perdón, y colocados, de, aquí está de perfil derecho, pero hay que fijarse en el perfil. El Felipe IV que les he puesto primero era de perfil izquierdo, el Conde Duque también, entonces, eso es lo que corresponde a varón según los protocolos de la época, es decir, que si yo me coloco como el rey, en aquella época me tendría que colocar así, siempre así, porque a mi derecha no puede haber nadie, tienen que estar a mi izquierda, entonces, la reina estaría ahí, si yo soy el rey, la reina estaría ahí. En ese sentido, hay algunas excepciones y el de don Pedro de Berberana, que es como se llama este Berberana, por cierto, que a veces se dice Berberana y cosas así, no, Berberana, este personaje está así, a mi modo de ver, porque su mujer no le aguantaba, digámoslo claramente, no, no, obtuvo dispensa para irse a un convento, doña Damiana, y entonces, yo por un tiempo cuando no supe eso, luego ya lo encontré y lo supe, pensé, qué raro que esté en esta posición, porque estando casado tenía que estar del lado contrario y su mujer, según están viendo las fotos, a la derecha, pero ahora sabiendo ya cómo estaba doña Damiana de Astorga y que se hablaba y hay textos en la época de desavenencias matrimoniales y que se fue a un convento, pues entonces, creo que la explicación está ahí. Este hombre era muy listo, muy astuto, muy capaz, por supuesto, pero posiblemente también muy inaguantable. Cuando leo uno su testamento acaba muy harto de este personaje. Yo tengo que confesar que hasta me harté este verano que pasando eran, eso no sé qué explicación tiene, pero tiene que tener alguna, pienso. Hay mucho Riojano en los órbitas de poder y Velázquez retrata, entonces, Verberana, claro que lo era y tuvo títulos, digo que este verano pasando por ciertos sitios, decía, todos estos sitios son de Verberana, es que fue señor, su fortuna vino, que fue grandísima la fortuna, vino por el correo, es que lo del correo era fundamental y el conde de Oñate, que era correo principal, le nombró teniente del correo, teniente de correo mayor, teniente general del correo, creo que se llamaba, y entonces eso le dejó prácticamente el correo que luego tuvo la exclusiva sobre el de Burgos, la exclusiva sobre el de Logroño y más cosas, entonces adquirió señoríos por bastantes lugares, fue caballero de Calatrava, como ven ahí, siempre he dicho, a lo mejor me paso con él, pero es que el retrato es tan bueno que dices, algo malo puedo decir, porque el retrato es tan bueno, tan bueno, y es que la cruz de Calatrava ya no la puede enseñar más, es decir, la lleva bordada en el vestido, pero la lleva también en la capa, ya no sé dónde más la iba a poner, y la orden de Calatrava la recibió en el año 30, pienso, debía estar esperando, a ver si llega Velázquez ya, que llegó a comienzos del 31, para que me retrate con mi cruz de Calatrava. El retrato que está en el Kimbell, en el Kimbell Museum, es un retrato y me da pena a veces que no lo adquirieron hace tanto tiempo, es verdad que estaba en Estados Unidos por los años 80, pero no ha pasado tanto tiempo desde que lo adquirió, es que es un retrato tan bueno, tan bueno, es que aquí está anticipando el Pablo de Valladolid, por ejemplo, con el que se nos cae la baba cuando lo vemos aquí en el Prado, es que apenas es la sombra, pero no hay más, no hay más, es la figura ahí bien clavada, y cuando se ve con detalle los bordados del negro, que es verdad que Velázquez los sabe hacer maravillosamente, en las fotos a veces y son de conjunto, solo dices, va, va vestido de negro y ya está, por cierto, va vestido de negro que es el traje civil, tampoco exageremos, cuando eran otros momentos, claro, el rey empezando y los demás se vestían de colores, claro que sí, eso de pensar que es que de negro, pues sí, yo vengo de oscuro porque parece bien adecuado para dar esta conferencia, pero, y no voy a venir de amarillo, verde y naranja, pero en la época esto tiene que ver, tiene que ver, y entonces, este es traje civil, y entonces, claro que el rey aparece así, hasta que en Sarasota aparece de otra manera, o en Fraga, digo en Sarasota por museo, en Fraga, por donde se pintó, aparece de otra forma, con colores, claro que sí, bueno, dejando eso, digo, que cuando los detalles de los negros, si no lo ves, del color negro, si no lo ves verdaderamente de cerca y fijándote bien, no aprecias tanto, dices negro y ya está, y a este hombre a veces sí se le ve en la frente tan despejada, tiene unos pelillos que son una cosa maravillosa como pintura, los pelillos hay que se le despeinan, bueno, pues este es el típico personaje de los que va a ver ahora, no, no en cuanto a, que me he metido un poco con él, no en ese sentido, ahora les pongo la pareja del Prado, como no, don Diego de Corral, mejor de Corral y Arellano y doña Antonia de Peñarrieta con uno de sus hijos, tuvieron cuatro hijos, se casaron, esta es la viuda de García y Pérez de Araciel y don Diego de Corral era muy amigo de Araciel, hicieron una carrera muy parecida, caballero de Santiago, pero ven, cuando uno es como Dios manda, no enseña la cruz de Santiago por todas partes, y él era caballero de Santiago, bueno, pues estos dos retratos espléndidos y si han atendido y me he explicado suficientemente dirán, oye, esta es una excepción, que él está en el lugar de la mujer y la mujer en el del marido, sí, tiene explicación, yo pienso, pero me puedo equivocar, es verdad que es excepcional y es excepcional y no solo para España, cuando se ve a Rembrandt o se ve a Rubens, digo, cuando se ve a flamencos holandeses, este protocolo sigue funcionando, claro que hay excepciones, pero son excepciones, y esta es una excepción grandísima en Velázquez, cuando uno lee el testamento de ella, él murió el 32 y ella el 35, un poco después, muy joven ella, porque había nacido hacia 1600 en Villanueva de Urrechu, no en Madrid, como dicen a veces, entonces, y su padre era un señorón, secretario de Felipe II y mil cosas así, es que me molesta mucho, no le tengo especial cariño a ella por nada, pero cuando hace tiempo escribían de ella, decían, una tal Antonia de Peñarrieta, dices, madre mía, si te viera ella y te oyera, porque cuando lees el testamento de ella, dice ciertas cosas, copié una frase nada más que sí les voy a leer, aunque no estoy leyendo nada de lo que traje, alguna vez lo escribí más largo, pero a ver si lo veo rápidamente y se lo digo, y si no, se lo cuento y podrá ser suficiente, pero vamos a ver, debía haberlo copiado todo, pero es que entonces se hacía muy largo y en el texto quizá tampoco salga, aunque alguna vez lo he escrito, vamos a ver que ya llegó, y dice, sí, que me perdonen, dice, es una parrafada larguísima, pero no he copiado aquí más que esto, que me perdonen, mis criados, las pesadumbres que les he dado, y se extiende en ello, y luego les hace regalos en el testamento, les debía tratar, es que se ve su rostro, es que no es un rostro, digamos así, simpático, y cuando ves como ella misma a la hora de la muerte se arrepiente y dice que a los criados a lo mejor alguna vez no les ha tratado muy bien, aunque no es que les quisiera mal, pero vaya, que si no les quería mal, a palos, pero de estos retratos siempre me ha parecido que el de ella es también magnífico, y el niño también, y está pintado encima, bueno, es que este se dijeron tantas cosas, hubo un tiempo en que hasta se pensaba, menos mal que la técnica ha avanzado, porque hasta se pensaba que podía estar pintado Diego de Corral encima del retrato de Araciel, como no encontramos el de Araciel, pues que su mujer, hombre, su mujer era dura, pero tanto como para decir, oye, encima del primer marido ponme a este segundo, pues a veces lo pensaron, algunos lo pensaron, menos mal que la radiografía deja ver que no, que ahí debajo no hay nada, el niño está pintado por Velázquez, a mi modo de ver, sin duda ninguna, toda esa faldilla, la campanilla misma, es una preciosidad, no podría saber cómo es una campanilla porque la ha pintado tan suelta, pero está pintado el niño encima, encima porque Velázquez no guarda el sitio, eso no lo hacen sus pinturas, entonces lo planta encima, bueno, a lo que iba, que yo creo que por su carácter es posible que pidiera, que le pusieran así, estos dos retratos llegaron por legado de la duquesa de Villarmosa en 1905 y he pensado, a lo mejor me lo invento, pero he pensado que hubo un éxito tremendo respecto al de él y nadie se acuerda de ella en aquellos momentos, se habla mucho de él y no de ella, es que claro, Diego de Corral, también caballero de Santiago, como he dicho, también consejero de Castilla, con muchísimos cargos que no voy a mencionar ahora y que están escritos por cualquier parte y yo también, tiene algo que todo el mundo recuerda y es que cuando se votó, él era de los tres jueces que votaban la muerte o no la muerte, pero en fin, la sentencia de don Rodrigo Calderón, el rey y el conde duque querían que fuera ejecutado y Diego de Corral votó en contra, entonces eso se ha considerado siempre como el modelo de integridad, por mucho que lo pidiera el rey y lo pidiera el conde duque, él votó que no, el pobre don Rodrigo se murió en la horca, pero con el voto en contra de Diego de Corral y pienso que 1905 estaba muy cerca de 1898 y eso, esa cercanía me parece que hizo que muchos intelectuales pensaron que la regeneración de España tenía que venir con hombres como Diego de Corral y por eso lo exaltaron, este cuadro dicen maravillas y es verdad que es maravilloso y como decía antes lo de negro, lleva garnacha de jurista, por cierto, que nos falta un retrato de garnacha de jurista y no sé, ya veremos si me da tiempo a hablar de ello, pero los negros aquí son maravillosos también y yo no me meto con el de él, por supuesto, pero pienso que quizá todos se volcaron con él porque veían en él un ejemplo magnífico de integridad y paso porque si no, no vamos a ningún lado. Esto he querido traerlo porque aquí estaban sin restaurar y el de ellas entero pero yo no tenía más que esta foto cuando los tengo que decir si los descubrí en el convento ahora lo puedo decir porque me hicieron prometer que nunca lo diría pero como luego ellas lo dijeron lo puedo decir entiendo que quedó relevado en el convento de Carmelitas Descalzas de Calahorra cuando los vi estaban sucios cochinos que no se podía más era el convento que fundó José González que es el personaje que aparece ahí José González y ella es Catalina de Valdés su mujer Catalina Valdés entonces pero sonaban a Velázquez por todas partes y es que José González lo fue todo también todos los títulos que quieran llegó a presidir el consejo fue consejero de Castilla por supuesto pero presidió el consejo de Italia presidió el de Hacienda y hay las cosas que corrían por Madrid porque debía ser muy ladrón todo hay que decirlo eso decía todo el pueblo llano y es posible con todo acabó muy arrepentido y está enterrado en aquel convento que fundó él donde hay desde escultura de Gregorio Fernández a todo lo que ustedes quieran no voy a hablar de plata ni contarles anécdotas que tendría muchas de aquel convento a mí me pareció y lo publiqué entonces hace ya bastantes años que podía ser Velázquez aunque estuviera en esta situación y más cuando José González que era de Arnedo no muy lejos de Calahorra seguimos con La Rioja cuando José González resulta que de retrato copia de este peor que este hay en Arnedo precisamente entonces ya si ves el otro malo dices este me empieza a parecer algo mejor lo que sí estoy seguro bueno luego se restauraron cuando ya las monjas lo dejaron aquí están siento que no no se publicó foto entera y yo no no he vuelto por allí para para hacer unas fotos como Dios manda pero son de cuerpo entero y recuerdan perfectamente los retratos de Velázquez incluso los del rey los de la reina en todos los aspectos de composición etcétera la restauración lo que pasa es que no se hizo muy bien a mi entender entonces todavía cuesta y a mí me cuesta también decir es Velázquez a lo mejor lo fue pero si no sufren una o se benefician de una gran restauración no se puede decir aunque José González con todos los cargos que tuvo fue el que ganó el pleito para el ducado de Sanlúcar al conde duque con eso el conde duque ya dijo tú eres el gran jurista que ponte a mi lado y no te separes si don Jerónimo de Villanueva era seguramente su brazo derecho digo de Olivares este era el brazo izquierdo hay que ver la de cosas que hizo en las juntas que estuvo todo lo que resolvió por un lado y por otro acabó bastante bien yo creo que muy arrepentido de todas sus rapiñas que habían sido muchas pero es que el retrato de ella es como el retrato de la reina de época y el retrato de él de los varones claro que tuvo que retratarlo si son estos o no pero es el tipo de encargo que se hacía y todavía me queda esto asunto triste no sé si al final estoy contando muchas anécdotas pero son reales existe esto o no existe lo robaron del palacio real lo robaron del palacio real en 1969 en 1969 y no ha aparecido en aquel momento porque luego ya la noticia pasó y ya nadie se acuerda de esto se dijo de todo había candidatos a ladrón medio país podía haber sido quien lo robara ya pero no apareció no apareció y sigue sin aparecer es solo como se ve es solo la mano y poco más pero con el nombre de Velázquez entonces que vale como firma por supuesto y nadie creo que haya dudado nunca jamás que esto es Velázquez porque solo este trozo que no sé por dónde están las medidas pero vamos son como 20 centímetros 30 centímetros probablemente pienso que quizá si estaba en palacio quién sabe si se quemaría en el Alcázar en 1734 y claro un cuadro se te estropea muchísimo pero tienes una mano yo diría sobre todo una mano pintada tan bien y un trozo de tela tan bien y encima el papel dice Diego Velázquez entonces cómo no vas a coger y recortar un poco y guardar este pedazo tenía que estar muy mal el resto o si no eran muy bárbaros entonces ojalá algún día aparezca porque yo creo que no creo que haya desaparecido por entero aunque puede haber alguien tan loco que siga teniéndolo delante y lo contemple cada día es preciosísimo y es lo que nos queda aquí les muestro dos ejemplares el de la izquierda lo que nos queda de cómo era el cuadro el de la izquierda del conde de Toreno el de la derecha del arzobispado de Granada porque este arzobispo que es finalmente lo que fue Fernando de Valdés Illano Fernando de Valdés Illano fue arzobispo de Granada y presidente del Consejo de Castilla en el año 33 entonces tuvo que ser por entonces cuando Velázquez lo pintara todo lo más el 34 entre otras cosas estamos moviéndonos en muy pocos años hemos dicho vuelta de Italia en el 31 moviéndonos en muy pocos años pero hay que tener en cuenta que don Fernando de Valdés como presidente del Consejo de Castilla fue el que consiguió que la la prebenda que el rey privilegio que el rey le había dado a Velázquez de una vara de alguacil que no quería decir que tuviera que una vara de alguacil como piensan algunos sino que eso era un oficio que tenía un beneficio entonces le concedió el rey que pudiera pasar esa vara de alguacil es decir dicho en Román Paladino que lo vendiera pero Velázquez quiso más a quien se lo podía vender que es que lo pudiera vender por dos vidas no por una sino por dos eso encarecía todavía el paso de vara y fue gracias a este arzobispo como presidente del Consejo de Castilla quien consiguió que las cortes aunque iba contra uno de los preceptos que tenían se le dejara a Velázquez que lo tuviera por dos vidas es decir que lo pasara por dos vidas creo que en agradecimiento le debió hacer el retrato no creo que cobrara por él no tenía sentido sino agradecido era así sentado como corresponde porque les he traído lo que se dice siempre el de Guido Reni del cardenal Ubaldini que lo pudo ver en Italia porque es del año 27 y cuando estuvo en Italia lo pudo ver y que desde luego está mostrando una composición muy semejante que por otro lado es propia de Eclesiásticos y todavía sí el retrato de los condes de Toreno descendientes familiares y al lado lo que queda en la Galería Nacional de Londres que se tiene por un fragmento del original pues ya se ve que he venido con la manga muy estrecha porque a mí que lo he visto unas cuantas veces no me parece Velázquez no me parece en las fotos a veces te sale favorecido pero cuando ves la frente tan seguida sin pincelada de nada incluso la barba la mosca se convertía ya cuando tenías años se convertía en algo blanco casi transparente en manos de Velázquez y esa barba mosca no tiene ninguna gracia incluso las pinceladas del cortinaje a mi modo de ver tampoco bueno mi opinión es que no pero algunos y Londres desde luego piensan que sí y ahora hablo por un momento de un par de obras que son a mi modo de entender realizadas en 35-36 que es lo que ha pasado hemos llegado hasta el 33 a lo mejor lo de llano es 34 pero en fin si se le concedió el 33 y es cuando tuvo esos cargos de arzobispo de Granada y presidente de Castilla es como para pensar 33 y de 33 a 35 Velázquez estuvo trabajando de 33 a 35 en las obras del Buen Retiro en las 12 obras que le encargaron para el Salón Dorado del Buen Retiro es decir primero no para el Salón Dorado todo no los ermitaños para la ermita primero y luego también los bufones y luego los secuestres y luego Breda entonces eso le ocupó 33-35 pero hasta que le llaman para la Torre de la Parada que es 36 para trabajar las 11 pinturas 12 para para Buen Retiro 11 para la Torre de la Parada menudo que cuando tenía que trabajar y le mandaban vaya que si trabajaba entonces entre una cosa y la otra hay prácticamente un año y en ese tiempo no porque me quede un año entre paréntesis pero eso es donde creo que hay que colocar el retrato del Conde Duque que tenemos en el Prado del Conde Duque Ecuestre que no se puede más ya de bien pintado que está siempre he dicho cada uno tiene sus manías ese árbol y sus hojitas a la derecha no se puede pintar mejor mira que Velázquez ha hecho de todo con los árboles lo ha hecho en los ecuestres en el Felipe IV en el Baltasar Carlos pero ahí donde parece que se le van cayendo las gotas de pincelada y que cada verde es diferente y encima no hay verdes que todo es mezclado azules y amarillos o sea que el colmo bueno y no entro en algunos detalles como que modificó las orejas del caballo y como hizo la balona del Conde Duque para poder girar la cara etcétera un cuadro que tiene muchísimas similitudes con los ecuestres que acaba de pintar el Felipe IV y el Baltasar Carlos desde luego de su mano de arriba abajo que acaba de pintar para el Salón Dorado del Buen Retiro entonces el buen momento es el 35 dejémonos de cosas como decir bueno es que mira el caballo esto es como el cuadro de Giuseppe Leonardo en los cuadros de victorias del Salón Dorado el de Giuseppe Leonardo de Braisac con el Duque de Feria mira el caballo igual el caballo igual ya ha habido gente no yo que yo también y dicen pero hombre si está la serie de 12 Césares de Tempesta donde el caballo de Julio César es lo mismo y de ahí sale Giuseppe Leonardo y de ahí sale el Conde Duque y entonces otros dicen sí sí pero acuérdate de Fuenterrabía sí me acuerdo de Fuenterrabía hace años que no me baño en Fuenterrabía sino más bien enfrente ya en el lado francés pero bueno en este caso los franceses entraron en Fuenterrabía que yo creo que fue un poco nada además la playa es tan larga tan larga tan ancha tan ancha tan ancha que yo creo que solo fue por molestar un poco pero aquí dijeron que han entrado los franceses en España y entonces el Conde Duque mandó dos compañías de infantería allí que yo creo que cuando llegaron ya no había ni franceses pero con eso parece que había ganado la gran batalla de Fuenterrabía y es para decir pero por Dios con lo fácil que era poner un poco de mar y ahí no hay nada de mar no, no esto está pintado antes está muy relacionado y por eso digo debe ser 35 todo lo más comienzos de 36 no hay que irse a Fuenterrabía al 38 por mucho que el Conde Duque y celebraban la victoria cada año y le dieron no sé cuántas condecoraciones el rey y debía haberlo puesto en su tamaño porque ese que ven a la derecha es del Metropolitan es pequeño y también medio en broma espero que me lo permitan yo decía si dicen allí que ahora me parece que ya se lo pone de la última vez yo creo que ponía atribuido pero todavía casi siempre dicen es de Velázquez es de Velázquez pero creen que ese cielo y ese árbol y todo es igual en un caso que en otro yo decía ¿por qué no dan una beca a cinco o seis del Metropolitan y los mandan aquí al Prado y los ponen delante del cuadro del Conde Duque del Prado y los tienen atados ahí hasta que se les meta en la cabeza cómo es el cuadro de Velázquez porque cómo se puede aguantar ese otro es que no empezamos a hablar ni de mazo ni de nada pero después de lo preciosísimo que es ese tronco de árbol y esas hojitas y va y pone ahí a la derecha lo que se ve lo de menos es que sea pequeño que es pequeño yo los he puesto igual es porque se viera más la comparación y en ese mismo tiempo probablemente el 36 esto que he llamado la lección de justar no lección de quitación Baltasar Carlos está montado a caballo y puede con el caballo está en corbeta seguro manejaba el caballo ya entonces no no es lección de quitación no es enseñar a caballo no lo que está pasándole es una medio lanza para yo lo he titulado lección de justar es para juegos de maestranza es para juegos de anillas o para juegos de ese tipo que eran o de estafermos por ejemplo del muñeco que estaba allí que le tenías que dar y entonces daba vueltas con bolas etcétera es para eso y eso es lo que está sucediendo aquí una obra de más del 36 ha quedado muy claro ya a partir de Blanco Mozo en su monografía sobre Baltasar perdón sobre Alonso Carbonell no sé por qué voy a decir Baltasar ha quedado muy claro que lo que se ve ahí no es como se decía que le daban entonces una fecha muy tardía sino que ha precisado el lugar del buen retiro como para que sea bueno que esto esté pintado 35-36 si tiene los mismos años realmente mes más mes menos que cuando le pintó ecuestre y el ecuestre es del 35 entonces aquel es de una época semejante que resulta a veces un poco raro porque era el duque de Westminster ahora figura como colección privada supongo que por herencia resulta un poco raro quizá por el colorido pero el colorido es absolutamente espléndido es decir lo que pasa es que es un colorido yo me atrevería a decir otoñal los secuestres son primaverales y la torre de la parada está ya rozando el invierno en cambio esto con ese cielo son grises negruzcos los personajes abajo color ladrillo el edificio y el cielo y luego la composición que tiene cosas espléndidas hasta la manga boba del Baltasar Carlos sale en diagonal como salen las tuberías de ahí arriba por dos veces de la misma manera y el detalle transparente de las figuras no entro el rey la reina probablemente la mujer del conde duque y quien sabe si la pequeñita era María Antonia infanta que murió tenía dos años por entonces y murió ah bueno aquí también tienen aparte hay otra versión que yo no la veo con claridad para nada empezando porque esto que lo debió encargar el conde duque aunque no sabemos si pasó a lo heches porque luego llegó por el marqués de la ensenada a Carlos III pero es que si no está el conde duque ¿a dónde vas a parar? y todo lo del colorido no tiene nada que ver pero en fin dejémoslo otro conde duque ahora avanzamos un poco porque este está en el ermitage en San Petersburgo y este está hecho es arquetipo Velázquez se lee también en la parte inferior creo que que lo verán por ahí abajo no sé ahora para señalar pero es arquetipo Velázquez Herman Panels en Madrid 1638 como hace esa estampa se ha tenido que inspirar en este retrato del conde duque al grabar naturalmente sale del revés tiene la cruz que aquí en la foto no se ve demasiado pero es la cruz de Alcántara Verde y es muy buen retrato y sin duda es un retrato que todavía se hizo para el conde duque en cambio el pequeño este es un pequeño retrato apenas 10 centímetros si no recuerdo mal que es un óvalo dentro de una tabla está en el Palacio Real y yo la verdad es que lo estuve pensando por mucho tiempo que era de Velázquez cuando lo he visto la última vez que no hace mucho tiempo quizá un año año y pico no me ha gustado nada siento decirlo así pero no lo veo no lo veo por ningún lado puede ser un pequeño retrato hecho por quien sea pero es como una versión de la anterior pero floja por lo menos a ver quizá me tengo que arrepentir un poco quizá si se restaura y queda de otra manera pero tal y como se ve ahora yo ahí no veo a Velázquez por ningún lado y seguimos con el 38 la duquesa de Shevres para mí sin duda la duquesa de Shevres la de la izquierda porque algunos piensan que si no que si la hija de Velázquez y cosas por el estilo no y el de la derecha aunque hay quien piensa que es original pienso que no no lo es ni es lo mismo ni se parece ni nada la duquesa de Shevres esto es conocido y no hago sino recordarles está retratando Velázquez a gente noble ha llegado en diciembre del 37 a Madrid consta expresamente que se está retratando con moda y traje francés y esa moda es francesa y eso no se hubiera no se permitía para las damas la leve desnudez que muestran los pechos y el abanico abierto jamás y la moda es francesa no entro en cada detalle porque eso está estudiado yo lo he escrito para el texto cuando lo vean y no tengo tiempo para entretenerme la estaba retratando en el 38 no tiene duda y ese mismo 38 es el de Francesco Deste el duque de Módena al que le hace este retrato que probablemente era un retrato vamos a decir casi preparatorio para hacer algo más grande porque se habla por el embajador por Fulvio Testi de cómo está haciendo retrato ecuestre y su señor Francesco ya desde Módena le dice al que está haciendo el retrato ecuestre encárgale otro algo así si es bueno y Fulvio Testi entonces dice sí pero muy bien pero este pintor por Velázquez dice este pintor que sí que muy bien que muy bien pero no dice nunca la verdad y nunca acaba las cosas algo así viene a decir este es un retrato que de estar hecho con digamos con tan poca intención de que sea definitivo solo es casi como un apunte es maravilloso le toma la luz de la derecha cosa rara cosa rara le ha puesto el toisón es curioso he leído para preparar esta conferencia leí algunas cosas de Francesco de este casi por casualidad y algunos no españoles pero le ponen por las nubes y piensan que aquí se le trató muy mal su estado era pequeñísimo pero convenía que estuviera del lado español y no del lado francés entonces cuando vino aquí se le hizo de todo hasta se le puso el toisón se le concedió el toisón el mismo día que a Baltasar Carlos y además no se puede pedir el príncipe heredero y Francesco de este y dicen que se le trató mal se le dio título de virrey de Cataluña y no sé cuántas cosas más todo lo que quieran imaginar y dicen que le tratamos mal no lo que pasa es que por mucho que digan que era un tipo estupendo al poquito no enseguida pero al poquito se pasó al lado francés y ya está pues ya está lo que hacía Velázquez y lo que hacía Bernini me acordaré siempre porque de la Galería Estense de Módena que me parece que no está más que una vez siempre me acordaré porque el vigilante ya no sabía qué hacer conmigo porque era la hora de salir y yo seguía allí dale que dale que dale los dos están allí en la Galería Estense de Módena el Bernini es después no es 38 es 50 o 51 como mucho pero claro qué diferencia lo que pasa es que es diferencia a Velázquez y Bernini es diferencia Francesco de este visto por uno y Francesco de este visto a la francesa por el otro pero tampoco me da para entretenerme más y este retrato de joven ese que también se encontró en el Metropolitan ay que lo habían estropeado un rato largo porque es que a veces ahora hay anticuarios mucho más serios casi todos por lo decir todos son muy serios pero esto que pasó por las manos de alguno en 1925 que madre mía el tal Duvin ay cosa que le llegaba la hacía maravillosa la ponía preciosa para exhibición y yo creo que es el que lo estropeó más lo he visto en Nueva York y lo he visto aquí y que vino aquí también me queda una duda es decir pienso que ha sido Velázquez quien lo ha pintado pero pero en el estado en que está hay cosas que que ya no son lo mismo no se entienden del todo lo que pasa es que al mismo tiempo y no me entretengo más porque como digo hay cosas que las he escrito y tengo que mirar el reloj es yo diría muy parecido como concepto de luces de peinado de situación toda con Módena con Francesco Deste el duque de Módena hasta llego a pensar en locura que a ver si era el propio Fulvio Testi que decía que me hagan uno como a mi señor tuvo que ser Velázquez el retrato tuvo que ser tiene muchas cosas bien pero otras son extrañas las sombras que aparecen por la izquierda incluso el tono marrón que aparece abajo es verdad que también tiene una triangulación y la forma del cuello que no me han convencido nunca pero sabiendo que fue muy toqueteado aunque lo han restaurado haría falta si es que tiene remedio todavía alguna intervención mayor la dama de Berlín que a algunos no les gusta nada y a mi me gusta muchísimo no sabemos quién es pero es probable que fuera una gran dama sin duda eso no es lo que quería decir pero que fuera es probable la esposa del conde duque porque si hay yo también la esposa de Monterrey pero hay razones históricas para pensar que no la del conde duque podría ser no está cortado el cuadro hice un esquema de la silla y tendría unas patas tan largas si estuviera cortado no está cortado y no se aprecia tanto en la foto el tratamiento que hay entre los negros y los verdes porque lo que asoma por debajo algo verán en la foto es de un verde tan precioso tan precioso y tiene una similitud por mucho que parezca barbaridad lo que voy a decir con el propio retrato de Francesco Deste salvando todas las instancias que hay que salvar aunque se le da como que no está documentado este retrato se le da fechas muy distintas yo pienso que tiene que estar muy cerca de ese 38 que es el duque de Módena y que puede ser un 39 si quieren pero no hay que pasarse mucho porque hay desde el punto de vista pictórico hay salvando como digo todas las instancias que hay que salvar hay muchos cambios muchos cambios y Adrián Pulido Pareja el gran capitán de la Armada en Londres y esto me satisfizo mucho y lo irán y supongo que dirá algo aunque no he hablado con él de esto Jaime García Maíquez que intervendrá dentro de unas semanas o meses lo que sea titula algo así como Pulido Pareja o un Velázquez de los pies a la cabeza es que siempre me pareció que era Velázquez y es que no tiene vuelta de hoja y siguen ojalá pronto que no he tenido ocasión de hablar allí y pueda hablar con Gabriel Efinaldi porque es que digo por Londres y por ser el director es que es tan claro que es Velázquez aparte que esté documentado y que Balomino lo cuenta con pelos y señales y que da noticia hasta de la firma que está a la altura aproximadamente del hombro y Balomino la copia deshaciendo alguna abreviatura pero ha visto este cuadro sin duda y la anécdota de que lo está pintando y el rey se confundió y dirás eso es tópico y que se pone a hablar con el cuadro y le dice a Velázquez ay perdón me confundí creía que está dice si le había dicho que se marchara y es que era el cuadro era tan de verdad pero es que cuando uno ve esa banda roja cuando ve como están pintadas las mangas como dice Balomino está pintado con astas largas a la manera de Tiziano con mucha bravura y es que no le falta nada y eso era el año 39 y esto responde bien al 39 y la sombra del suelo y todo, todo quiero decir que el estudio de García Máquez desde el punto de vista técnico que ha visto por cierto una cosa curiosa no me adelanto ya lo contará él si quiere que es el descubridor que es un doble bastidor quiero decir está perdón un bastidor pero con doble lienzo el lienzo no era de una pieza tuvo que ser quizá por la rapidez porque Adrián Pulido Pareja se iba de Madrid inmediatamente le tuvo que pintar a todo correr y entonces a lo mejor no encontró las dos varas y media de lienzo porque son dos lienzos mitad y mitad por decir así bueno para mi modo de ver sin duda ninguna y llega un momento ahora ya pasamos a otra etapa en unos poquísimos minutos cortísimos minutos como ya no va a pintar nada porque como he dicho del 39 en adelante ya nada más es que se acaba pronto un dibujo que es lo que tenemos y no más del cardenal Gaspar de Borja el dibujo bueno no tenemos más que esto pero encima que hay pocos dibujos este no puede ser mejor en la Academia de San Fernando este don Gaspar de Borja el que hizo traer los cuadros de Alessandro Turqui y seguramente el que encargó la coronación de la Virgen de Velázquez para que hiciera juego o no juego porque a mí me parece que no hace juego en contra de la opinión de algunos con los Turqui salvo por el asunto que es coronación de la Virgen pero todos son de la Virgen bueno pues este Borja le hizo este dibujo y desgraciadamente el cuadro no lo tenemos arzobispo de Toledo pero está documentado precisamente porque Carreño el gran pintor Carreño cuando declara en el expediente de la orden de Santiago de Velázquez que declara alguna gente que no sabemos quiénes son y otros que sí pero no son artistas ni nada por el estilo y sin embargo estoy buscando el texto de Carreño sin embargo hubo también algunos artistas artífices que que declararon en ese momento y entonces Carreño lo cuenta con pelos y señales porque lo tuvo que saber de la boca del propio Velázquez sin duda porque estas cosas si no no se pueden contar y dice lo siguiente dice Carreño sí ya estoy se acuerda de un retrato del señor cardenal Borja siendo arzobispo de Toledo que le pidió a Diego Velázquez le hiciese el cual llevándoselo no quiso tomar ninguna cantidad por él y así el señor cardenal le envió un peinador muy rico y algunas alhajas de plata en recompensa bueno desgraciadamente el retrato que tuvo que hacerse porque no se quedaría solo en dibujo es que a Velázquez le bastaba este dibujo y no estaría el cardenal Borja para más tenemos más ejemplares pero os he puesto los tres los tres de alguna mayor calidad aunque ninguno es Velázquez a mi modo de ver el de la izquierda del museo de Ponce en Puerto Rico más prolongado el de en medio es del museo este del de Frankfurt ahora ya llamado museo y el de la derecha uno de los dos de la catedral de Toledo digamos el de verdad porque luego en la serie de arzobispos hay otro que se ya es otra cosa el de Toledo a lo mejor hasta es de mazo pero los tres son diferentes y no son Velázquez eso pensamos pienso que casi todos o todos y sí tendría que decir que aparte de ese dibujo tenemos noticia y ya sé que escasamente porque este es el último retrato pero antes les cuento solo otra pequeña cosa y es que en ese tiempo en que no hizo prácticamente nada desde el 39 hasta que se va diez años después nueve si quieren a Italia otra vez solo hay el dibujo que he puesto y lo que voy a contar ahora que estando el año 44 que es la jornada que hizo de Aragón bueno el rey hizo varias pero Velázquez le acompañó en la del 44 cuando pinta el famosísimo y maravilloso retrato de Fraga pintado en Fraga que cuando no hay cómo pintar que hubo que hacer hasta agujero para que entrara la luz porque no haya ni ventana en aquel sitio y hay que ver qué retrato hizo es decir que las circunstancias no importan cuando hay que pintar se pinta bueno pues en ese 44 Giuseppe Martínez el pintor y también tratadista en sus discursos escribió así discursos narra que estando Velázquez en esta ciudad de Zaragoza asistiendo a su majestad le pidió un caballero le hiciera un retrato de una hija suya muy querida hízolo con tanto gusto que salió con grande excelencia al fin como de su mano hecha que fue la cabeza para lo restante del cuerpo por no cansar a la dama lo trajo a mi casa para acabarlo que era de medio cuerpo esto indica como pintaba la cara y luego ya se lo lleva y dice el cuerpo ya se lo pongo ay 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 lo que pasó porque dice llevólo después de acabado a casa del caballero viéndolo la dama dijo que por ningún caso había de recibir tal retrato y preguntándole su padre en qué se fundaba respondió que en todo no le agradaba pero en particular que la balona que ella llevaba cuando la retrató era de puntas de flandes muy finas ay 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 y claro Velázquez no estaba para puntas de flandes muy finas haría un borrón maravilloso pero la niña no quiso saber nada bueno pues el dibujo que les he puesto de Borja y esta noticia es lo que tenemos de esos años y de vuelta de Italia y hasta el final desde el 51 hasta el 60 que muere que es lo que hay a mi modo de ver este retrato que les estoy poniendo que es el retrato que está en Dresde en la National Gallery de Dresde este retrato ha tenido identificaciones diversas yo propuse hace ya un tiempo y sigo manteniéndolo mientras no se demuestre otra cosa que puede ser don Fernando Ruiz de Contreras secretario del Rey personaje muy allegado a Velázquez el que le escribía las cartas cuando estaba en Italia diciendo que dice el Rey que vuelvas dicho con mejores palabras pero de esa manera entonces Velázquez tuvo relaciones con él sobradas y es fácil que siendo personaje de tal calidad y se dirá pero no has dicho que no quiere retratar a nadie que no sea el Rey por no mancharse las manos sí pero es que este es debajo del Rey quizá el primero entonces nadie le iba a acusar por ello nadie iba a acusar Fernando Ruiz de Contreras tiene una historia larguísima de muchos cargos cosas etcétera no se ve en la foto en la realidad sí yo lo he visto en Dresde quizá solo lo he visto en Dresde tendría que hacer memoria si lo he visto en alguna exposición pero en Dresde sí en la parte derecha de la foto que ahí a lo mejor se ve un poquito tiene algo rojo que es la Cruz de Santiago y toda la vida se ha estado diciendo que era la Cruz de Santiago toda la vida hasta que con sorpresa me he encontrado y me he encontrado hace apenas semanas puede ser que llevara un par de años mirando lo que dice ahora mismo oficialmente la Galería de Dresde dice algo tan sorprendente para mí y yo creo que para cualquiera que lo que se ve no es la Cruz de Santiago sino la Orden de Cristo de Portugal primero que se ve poco pero vamos si se ve algo es la de Santiago y no la de Cristo de Portugal pero para colmo diciendo que es pone nombre y apellido maravilloso don Francisco de Andrade Leitao que nació en 1585 y murió en Lisboa en 1655 y les digo antes de contarles nada el mayor enemigo que España ha tenido ¿cómo va a retratarlo Velázquez? si no se sabe ni si pisó España porque estuvo del lado de Juan IV y fue el que dio el discurso digamos inaugural por decir así del reinado de Juan IV y le envió de embajador a Londres y luego le envió de embajador a La Haya y estuvo en el tratado de Minster estuvo aunque Portugal no había entrado en la guerra de los 30 años pero estuvo allí y entonces no tiene nada que ver con España sino al contrario defendiendo la independencia de Portugal ¿cómo va a retratar Velázquez a este hombre? ¿dónde? ¿cómo? ¿de qué manera? es imposible a mi modo de ver ojalá alguien me corrija y yo me arrepentiré de lo que digo pero es que no tiene sentido ninguno por ninguna parte y en cambio fíjense cómo se parece al Felipe IV último al que tenemos aquí que es el de en medio porque el de la derecha es una de las versiones que hay la de Londres pero hay más versiones cuando aparece ya con riqueza de toisón y de bordados de oro y tal pero el que tenemos en el centro que es el Felipe IV del Prado del año 55 pienso es que ahora celebramos cumpleaños y ¿por qué nos iban a celebrar antes? es que se pintó el año 55 cuando cumplía el rey 50 años bueno pero aparte de eso es que la manera de tratarlo es similar y las medidas son las mismas sesenta y pico centímetros los Fernando Ruiz de Contreras y el rey por supuesto que sí que el del rey sale se conoce por estampa se suele decir que por estampa del 55 yo creo que estampa no hay más que en la de Pedro Villafranca del 57 porque en la obra del 55 no hay estampa del rey en cambio en la del 57 que es la historia del escorial si la hay y aquí si le pone Villafranca siguiendo las versiones de Velázquez o de discípulos suyos como digo con Toysón y con Bordaos etcétera pero aparte de eso tiene una cadena Fernando Ruiz de Contreras y tiene Caballero de Santiago y es tan similar ve uno el peinado ve uno la barba todo como está pintada la golilla y si se entra en detalles si cabe muchísimo más entonces pienso que verdaderamente fue Fernando Ruiz de Contreras que era al único que se podía retratar fuera de la familia real sin que eso manchara y acabo ahora sí completamente porque si alguien echara en falta que como he dicho de amigos y similares no iba a tratar pero echara en falta al llamado montañés del Museo del Prado estoy con los que piensan y lo sigo pensando a partir de los estudios de indumentaria de Carmen Bernis que dijo este es un clérigo es imposible que sea montañés bueno yo creo que hay más cosas todavía es Alonso Cano y si no tenía que tratar de Fonseca al empezar tampoco tengo que tratar de Alonso Cano porque esto se lo hizo como amistad como amistad y como amistad y porque ambos defendían Alonso Cano haciendo en el año 60 es el año que muere Velázquez antes de irse a la jornada de Fuenterrabía haciendo un busto de Felipe IV y con esto vestido bien vestido de clérigo pero bien vestido y trabajando como escultor Velázquez diría estamos en la liberalidad del arte yo en la pintura con las meninas y tú haciendo a Felipe IV en la escultura muchísimas gracias por su atención gracias aplausos 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 aplausos